¡Wah! ¡One Minute Answer! Vamos con las dinámicas sociales, dinámicas sociales femeninas. Hace poco, en el último One Minute Answer, hablamos de la diferencia entre Daz y Despliegue de Poderío. Demostración de alto valor, Despliegue de Poderío en el caso del hombre. Consulta el último One Minute Answer. Y ahora, muy pertinentemente, nuestra compatriota Inma nos pregunta la diferencia entre demostración de alto valor femenino y Despliegue de Fertilidad. Número 1. En el caso de las mujeres es muy importante, no digo que en el caso de los hombres no podamos empezar a rascar también algo en este sentido, pero en el caso de las mujeres es muy, muy, muy importante, cuando hablamos de Daz, distinguir entre Daz S y Daz R. Es decir, demostración de alto valor sexual, Daz sexual, y demostración de alto valor romántica, porque no tiene nada que ver. La demostración de alto valor sexual va a hacer que un hombre quiera estar contigo un ratito, y la demostración de alto valor romántico va a hacer que ese hombre te considere una buena compañera, una buena socia. Pero, en general, te vas a dar la gran hostia si solamente cultivas tus demostraciones de alto valor romántico. Es decir, si tú solamente cultivas y desarrollas tu valor romántico, te vas a convertir en una mujer bálsamo. Si solamente cultivas tu valor sexual, te vas a convertir en una mujer química. Por cierto, cuando queráis un super ejemplo de mujer química, estudiad la vida de Marilyn Monroe. Es el ejemplo perfecto. Se daba cada hostia en el amor, y no había ninguna mujer en esa época con mayor valor sexual. De hecho, es que yo creo, cuando la ves incluso en las películas, por ejemplo, en esta última película, que luego se los puso a su marido porque se lió con el actor principal, notas como esa adicción a la atención que no al interés real porque ella ahí se siente fuerte, con su valor sexual se siente fuerte, pero no nos vamos a ir porque esto es un one minute answer. Joder, que la vida de Marilyn Monroe es muy interesante para entender a la mujer química. Consúltalo con tu conchito. Diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre demostración de alto valor? Vamos a hablar de demostración de alto valor sexual. Y la diferencia entre despliegue de fertilidad. ¿Por qué sexual? Porque despliegue de fertilidad es una demostración de alto valor sexual. Cuando yo hago un despliegue de fertilidad, muestro lo fértil, lo joven, lo saludable que estoy. Todo eso, todos esos despliegues, todas esas muestras, al final lo que hacen es hackear al hombre sexualmente. Ahora bien, ¿son todas las demostraciones de alto valor sexual necesariamente despliegues de fertilidad? Pues no necesariamente ocurre, muy parecido a lo que ocurre con la edad masculina. Por ejemplo, me viene a la mente algo que muchos pensarían que es valor romántico, pero que realmente es sobre todo valor sexual, que es el despliegue de potencial maternal. Lo llamamos así gracias a Pelao, era demostración de alta maternidad, pero es verdad que no tienes por qué ser madre, aunque siempre hemos entendido esto. Es decir, demostración de tú qué buena madre serías. No de lo fértil que eres, no de cuántos hijos me puedes dar saludables, todo eso está muy bien. Pero si tú ya me estás dando hijos, el siguiente nivel es qué probabilidad van a tener esos hijos de sobrevivir, de llegar lejos. Eso es algo a lo que nuestro instinto masculino también va a responder. Probablemente no sea tan poderoso como el despliegue de fertilidad, pero es una edad más que, por ejemplo, las mujeres podéis cultivar. ¿A qué me refiero con despliegue, perdón, con demostración de potencial maternal? Lo podríamos llamar DPM o DAM, demostración de alta maternidad, lo que más os guste, ya lo pensaremos. Pero lo importante es que es una demostración de que yo sería una super madre. ¿Y qué es una super madre? Es decir, no una super coneja paridora, que eso es la demostración de alta fertilidad, el despliegue de fertilidad, perdón. Sino yo, una vez tengo hijos, voy a hacer que esos hijos pasen a ser su versión sobrada. Entonces, voy a tener mucha empatía, por ejemplo, el ser muy empática, el ser muy cariñosa. Hay ciertos juegos de tono que muchas veces las madres usan con los hijos, que cuando tú ves a una chica que tiene estos despliegues de alto potencial maternal, pues también lo hace contigo a veces. Y eso de forma muy inconsciente, porque la inmensa mayoría de los tíos no somos conscientes. Yo un poco sí, que soy un fricazo de todo esto, y cuando una tía me lo hace, pues a veces digo, oye, ¿por qué esto me pone? ¿Por qué me pone? No es algo físico. ¿Por qué me pone? Tampoco es algo que le dé valor romántico en el sentido de que esté alineando sus juegos vitales clave con los míos, de que me genere tracción en lugar de fricción, de que realmente seamos súper compatibles, de que me lo pase bien con ella. Bueno, un poco sí, la verdad es que muchas veces algo, un componente de valor romántico sí que tiene la demostración de potencial maternal. Pero sobre todo, y esto es muy contraintuitivo, nos pone sexualmente a muchos hombres. Es como que tú sabes que los hombres muchas veces vamos a hacer el intercambio. Vamos a decir, justo ahora el vecino se pone a dar martillazos, qué bonito. Pero muchas veces hacemos el intercambio y decimos, vale, yo voy a bajar un poquito mi neofilia, tú bajas un poquito tu hipergamia y nos lo vamos a currar para que realmente apostemos los dos por calidad. Más que por cantidad, es decir, por calidad de la descendencia. Vale, yo a lo mejor no soy el súper maromaro, maromazo tipo Gengis Khan, y tú a lo mejor pues no me vas a dar toda la satisfacción que me daría a mí estar fecundando a 100 mujeres a la vez. Pero lo que nos vamos a dar mutuamente es calidad para los hijos. Entonces, claro, ahí el hombre, de hecho, bueno, las relaciones, joder. La mayoría, en la mayoría de sociedades, toda la monogamia, toda la historia de las parejas monogámicas se basa sobre todo en ese intercambio y en esa renuncia, en esa especie de pacto tácito. No es un pacto explícito, pero está ahí, está abajo. Entonces, esto por cojones va a formar parte del off code. Cuando lo ordenemos, esto tiene que formar parte del off code, y si no me dais una collejita. El caso es que, sí, para los hombres, esto también nos pone, porque nos indica que esa mujer no solamente nos va a dar muchos hijos, sino que encima cada uno de esos hijos va a ser superhijos. ¿Por qué? Porque invertimos en nuestra descendencia. Es decir, invertimos aquí los hombres, empezamos a valorar la calidad, no solo la cantidad. Que tiene sentido por ese pacto. Pero es que incluso aunque no tuviera ese pacto, va igual. Aunque tú fecundes a un millón de mujeres, siempre va a ser mejor que esos hijos tengan más posibilidades de llegar a ser princesas y líderes de la tribu que que sean unos mierdas que se mueran a los dos meses, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que más les va a dar una oportunidad en la vida? Pues, sobre todo, en los primeros años de vida, tener una supermadre. Por lo tanto, todo lo que hacéis las mujeres para proyectar que sois esa supermamá, todo ese cariño, toda esa empatía, toda esa dulzura, toda esa capacidad de ser una energía envolvente, de tener un rollito así como que arropa, ¿no? Como que cuida, que nutre. Esa es la energía femenina. Pues, imagínate si quieres a una superenfermera, que es súper delicada, o a esa mamá que está meciendo a su bebé. Todo eso, luego se traduce en la práctica, en comportamientos que nos llegan a través de MIAC, porque son muy inconscientes, no nos da tiempo de procesarlo. Pero, ¡ay, ese tono ahí! ¿Por qué me pone tanto? Es que me habla así, me habla de alguna forma. Es que su voz, es que esos gestos, es que su forma de reaccionar, ¿no? Ante los problemas, que es tan diferente de, a lo mejor, cuando tienes un amigo, pero ella le da como ese giro. Y todo eso lo hace más sexy. Literalmente, más sexy. Si a alguno nos cuesta verlo, te voy a poner el ejemplo más extremo. Yo tengo la teoría de que cuando una mujer besa como una puta diosa, de hecho, a mí me flipa, a mí me hackea completamente, no a todos los hombres, hay hombres que no son besucones, pero yo, concretamente, pues no será por una genética que tengo, de que en el fondo yo estoy deseando hacer ese pacto, no sé por qué, pero a mí me pone mogollón una tía que besa como una jodida diosa. O sea, para mí es como, le da muchísimos puntos sexuales, sexuales. Entonces, yo tengo la teoría de que besar bien, evidentemente, no es directamente, a lo mejor indirectamente sí, pero ya tienes que estirar el concepto, pero directamente no es una demostración de fertilidad, no es un despliegue de fertilidad. O sea, tú puedes besar de puta madre y a lo mejor eres una chiquita que ya ha pasado la menopausia, no va a tener hijos, pero tienes esa capacidad de besar. O sea, es como si yo los tuviera, fíjate qué buena madre sería. Insisto, esta es mi teoría, no está totalmente confirmada, pero cada vez le veo más sentido. Porque una mujer, cuando te besa como una diosa, con esos besos lo que te está diciendo es que indirectamente tiene una sensibilidad, tiene un tacto, tiene un cariño, tiene algo, tiene unas capacidades que solamente las puede tener una muy buena madre. Porque un bebé va a requerir que todas esas capacidades que ella expresa a través del beso, que las ponga en práctica para generar súper bebés. Entonces, a mí esto me va a poner, y a muchos hombres también, de hecho hay incluso, hay tendencias pornográficas de tías que no hacen nada más, besándose una con otra durante horas, y los tíos, pues eso nos pone mucho. A los que nos va el rollito de los besos, ¿vale? O sea, esto no es ninguna tontería, estamos hablando de valor sexual. Estamos hablando de valor sexual, una tía que besa como una puta diosa, yo ya te digo, lo tengo en mi Tinder, si no eres una diosa besando, pierdes el tiempo conmigo. Algo así, un poco en honor, haciendo homenaje al lado oscuro del corazón, si no sabes volar, pierdes el tiempo conmigo. Si no eres una puta diosa besando, pierdes el tiempo conmigo. Que por cierto, hoy hablaremos de esto cuando arranquemos Tinderstroyer, porque son cosas que luego dan mucho juego. La cuestión es, si cuando una mujer, por ejemplo, te besa de puta madre, no es un desplegue de fertilidad. No es fértil por besar de puta madre. Puede haber una chica que sea súper ultra mega fértil, súper paridora, súper coneja, que no tenga ni zorra de besar, y puede haber una chica completamente estéril, que bese como una condenada diosa. Y eso le va a dar valor sexual. Por lo tanto, no. No todas las demostraciones de alto valor sexual son despliegues de fertilidad. Te he puesto un ejemplo. Te he puesto el ejemplo del despliegue de potencial maternal, demostración de potencial maternal, menudo lío, DPM. Ya lo ordenaremos todo mejor en Love Code. Titi, 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 con guioncitos. Pero creo que te queda claro, ¿no? Tenemos la demostración de alto valor sexual y romántico. Y dentro del asexual podríamos vernos tentados a pensar que todos son despliegues de fertilidad, pero no. Te he puesto el ejemplo de besar, que sería, según mi teoría rara y retorcida, una demostración de alto valor sexual. Y tendría que ver con esa demostración de potencial maternal. Pero incluso si no nos vamos al beso, hay otras demostraciones de potencial maternal que a lo mejor no son tan fáciles de explicar como el beso, pero que tú, que estás con esa chica y cuando te canta de esa forma, o te pone esa voz, o te hace así, ¡ay, no sé qué! Esas cosas que las tías sabéis hacer también, algunas más que otras, pero que nos hackean tanto y que no son físicas, y que no están expresando directamente fertilidad, y que lo puedes hacer con cualquier edad. Todo eso serían despliegues, demostraciones, perdón, de potencial maternal y no serían despliegues de fertilidad. One minute answer. Más o menos. Bueno, joder, hazme llegar, hazme llegar tus one minute answers porque ya ves que de aquí es donde sale luego todo el oro.